Hola, mi nombre es Carmen Ramírez y soy universada de la licenciatura en turismo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente trabajo en la acabatura de oficina del gobernador en el área de comunicación digital y también soy gerente de mi propia empresa, Patria Cocina Zacatecana. Mis responsabilidades son manejo de redes sociales, marketing, atención al cliente, supervisión de alimentos, compras, temas administrativos, temas de permisos, como los que estudian turismo, todo lo mismo, mesera, barba, cocinera y lo que sea necesario para los alumnos. A lo largo de mi experiencia laboral tuve la oportunidad de trabajar en el Hotel Quintarrial y en el Ayuntamiento Capitolino, específicamente en el Departamento de Turismo, lo cual me dio las capacidades, conocimientos y habilidades para poder emprender este negocio. Saludos a todos, yo soy orgullosamente turística. Gracias.